Vamos rápidamente a revisar el proceso de votación del candidato a la gobernación del Estado de Miranda, Elías Agua Milano. Desde esta entidad nos vamos a unir a la señal de Benevisión. El candidato a la gobernación del Estado de Miranda, Elías Agua Milano, allí lo vemos, acompañado por militantes, habitantes de la entidad, va a ejercer ese derecho constitucional al sufragio. Bien importante recordarles que allí en el Estado de Miranda son 1.993.236 electores y electoras que tienen la responsabilidad de ejercer a quien va a llevar las riendas de esta entidad en los próximos cuatro años. Hemos visto el despliegue que se ha realizado en todo el territorio nacional y esa invitación al voto el día de hoy, a esta fiesta electoral, a esta fiesta democrática. Nosotros le íbamos a comentar justamente antes de realizar este contacto cómo ya el 99,87% de las mesas electorales están instaladas, datos suministrados por la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, en tan solo minutos, pero aprovechamos para comentarles acerca del panorama electoral allí en el Estado de Miranda. Son 3.088.160 habitantes en la entidad los electores, ya le comentábamos, 1.993.236. Son 16 cargos de elección popular los que se van a elegir allí un gobernador o gobernadora y 15 diputados al Consejo Legislativo Estadal. Y es que es bien oportuno comentarle esto, no es solo el gobernador y gobernadora, también diputados y diputadas al Consejo Legislativo serán electos el día de hoy. De hecho, días atrás decían los rectores del Consejo Nacional Electoral que el gobernador y gobernadora será anunciado por el CNE, pero los diputados y diputadas al Consejo Legislativo serán anunciados por las juntas regionales en todo el territorio nacional. Ya se encuentra entonces allí, amigos, ven imágenes a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, el candidato Elías Aguamilano en el centro de votación, pues, en compañía de su familia para ejercer el derecho al voto allí, pues, presentando su cédula de identidad laminada, único requisito e indispensable para poder ejercer el voto. Cuando nosotros aprovechamos la oportunidad para hacer ese llamado, recuerden que hasta las 6 de la tarde estarán abiertos los centros de votación, por supuesto, siempre y cuando no hayan electores. Si hay electores, luego de las 6 de la tarde va a continuar abierto este centro de votación para que cada uno de los venezolanos, a quienes les corresponda, y tienen ese derecho con la patria, ese deber, acudan a cada uno de los centros de votación. Es un proceso muy sencillo, por supuesto, el tiempo que demora de ejercer ese derecho al voto va a depender de la ubicación geográfica, recuerden que hay algunos sectores, algunas entidades, donde también se va a llevar a cabo el voto indígena, en este caso, en el Estado Miranda, gobernador o gobernadora, y diputados y diputadas al Consejo Legislativo. Ya ejerció el derecho al voto allí el candidato con la papeleta, lo que consta, donde aparece el nombre del candidato o candidata seleccionado para luego ser depositado, y allí, bueno, vemos los medios de comunicación que están allí atentos a declaraciones que pueda realizar el candidato, luego el proceso electoral. En líneas generales, el proceso transcurrido con total normalidad, lo hemos seguido a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Ya lista nuestra compañera Leina Sanguino, nos reporta desde el lugar. Leina, contigo. Sí, de ahí, tal y como le señalas, acá en la unidad educativa, doctor José de Jesús Arocha, más de un millón 900 electores son los que van a sufragar en el Estado Miranda, acá en este centro electoral, donde justamente el candidato Elías Agua ya realizó su derecho al sufragio, acá en el piso 4, precisamente en la mesa número 14, más de 9.189 electores son los que están sufragando acá en este centro electoral. Importante entonces señalar que el único requisito, el único documento para emitir el voto es justamente la cédula de identidad laminada. Desde muy temprano se abrieron los centros de votación acá, desde muy temprano también podemos decirles que se han acercado los petareños, los mirandinos, para entonces elegir en el día de hoy al candidato a la gobernación. En este caso, pues, se emiten cuatro votos. En el caso de, tenemos que decirles que para lo que es la elección de lo que ha sido este proceso, en el día de hoy acompañaron al candidato, y están acompañando al candidato por el Estado Miranda, Elías Agua, Alejandra Benítez, Iván Pérez Rossi y Elena Gil, cultores populares que se han sumado a todo este evento, a toda esta fiesta democrática que sin duda es histórica en nuestro país. Decíamos que hace aproximadamente dos meses hemos salido de un proceso electoral y que sin duda en el día de hoy se reivindica la fiesta democrática con todo el proceso electoral. Acá en el Estado Miranda se emite un voto para gobernador y gobernadora, un voto para legislador o legisladora, dos votos para legislador en el caso del Consejo Legislativo Estadal. Estamos a la espera justamente para que el candidato, Elías Agua, quien está apoyado por más de 20 organizaciones políticas, entre ellas el Partido Socialista Unido de Venezuela, a una fuerza popular mayoritaria en nuestro país. El candidato Elías Agua inscribió su candidatura el 12 de octubre, debemos recordarlo, en lo que fue entonces así un proceso inédito e histórico para todos los mirandinos. Él, acompañado de sus familiares, en el día de hoy realizó y emitió su voto en el día de hoy, acá en esta institución pública, que tiene más de 17 mesas para los mirandinos. Debemos recordarles que, como lo decía, no olvidar su cédula de identidad, ya que es un requisito indispensable para esta fiesta electoral. Las personas pueden ir con cualquier vestimenta, incluso con short, no hay ningún impedimento en sí para entonces, en este caso, ejercer el derecho al voto. Los centros de votación abrieron desde las 6 de la mañana, una fiesta democrática y popular, se ha visto en los centros electorales del país. No olviden, por supuesto, el llamado que han hecho las personalidades y, por supuesto, personalidades políticas de no dejar justamente el voto a última hora, llegar muy temprano para entonces así poder realizar todas las cosas en la tarde. Para conocer también las personas, en este caso, conocer su emisión de voto, donde vota, el centro electoral y las mesas, se pueden, de hecho, meter dentro de lo que es la página web, que es www.cne.gov.be. Las personas de la tercera edad también se han acercado a este centro electoral, personas también con discapacidad, que en este caso, el Plan República ha, de alguna manera, prestado el apoyo para estas personas, que sin duda alguna, pues, han apoyado todo lo que ha sido este proceso democrático. Los electores, que aunque no pueden realizar proselitismo político dentro del espacio, pueden traer la chuleta para entonces así saber. Vamos a escuchar entonces de inmediato algunas declaraciones que estamos esperando. Entonces, candidato, cuéntenos cómo fue el proceso. Mira, es un proceso rápido, cada día más fácil para el electorado realizar este proyecto, este proceso, cada día más automatizado, más transparente, es un proceso fácil. Los electores tienen que, bueno, marcar en la tarjeta, aquellos que tienen una opción política, un proyecto político-ideológico al que apostar completo en la franja donde dice seleccionar todo, apretar allí, luego apretar votar, esperar su ticket e introducirlo en la urna electoral. Ha sido muy rápido, muy fácil. Mira, hasta ahora en el estado de Miranda, el proceso se ha dado en términos normales, especialmente en los valles del Tubi, en Barlovento, en nuestra capital del estado. Comenzó la afluencia desde muy temprano. Ya el resto del estado comienza a incorporarse paulatinamente a este importante evento electoral. Recordemos lo que estamos eligiendo hoy, un gobernador. Estamos eligiendo un gobernador que tiene unas competencias muy específicas para la vida cotidiana de cada uno de nosotros los mirandinos y mirandinas, encargado de nuestra seguridad, de nuestros servicios públicos estadales, de la vialidad estadal, de trabajar de manera obligada, como dice la Constitución de la República, con el gobierno nacional para impulsar el turismo, la economía, el desarrollo económico-social, las políticas sociales. Es muy importante el cargo que estamos eligiendo hoy, además de los diputados y diputadas al Consejo Legislativo, que en Miranda son 15 cargos los que estamos eligiendo. Vamos a seguir llenando de contenido esta democracia popular revolucionaria que hemos venido construyendo desde el liderazgo, bajo el liderazgo del comandante presidente Chávez, a quien le enviamos también nuestro saludo, nuestra oración, nuestro amor profundo y aquí estamos cumpliendo la tarea que nos encomendó. Esta es una gran fiesta democrática. Sin duda, nosotros estamos absolutamente convencidos de que estas elecciones regionales tienen un alto contenido de importancia estratégica para la vida cotidiana del país, pero sobre todo también para la estabilidad política de Venezuela y para la unidad de Venezuela. Ahora más que nunca necesitamos gobernadores y gobernadoras que cumplan la Constitución, que contribuyan a la unidad nacional, a la paz y a la estabilidad política de Venezuela. Por eso la importancia de esta elección en el día de hoy, 16 de diciembre. Bueno, vamos a votar. El pueblo ha comenzado a votar desde tempranas horas. Se está incrementando la afluencia en las últimas horas. Eso es importante, positivo. Recordemos que tenemos hasta las 6 de la tarde para votar, pero vamos a comenzar a votar temprano, previendo que haya lluvia. Nosotros estamos muy contentos con la participación que se está dando en todo el estado de Miranda, de manera especial en los valles del Tuy. Y los exhorto a seguir ese ritmo de participación que desde primera hora han manifestado, igual que mi barlovento querido, se ha desbordado a la calle. Y vamos a seguir en todas las zonas del estado de Miranda a incrementar la participación y hacer de esta una elección de alto contenido popular y electoral. ¿Qué va a ser el día de agua al salir de aquí? ¿Cómo se va a votar? Como lo esperábamos. Estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestra militancia en todo el estado. ¿Qué va a ser el día de agua al salir de aquí? Bueno, mira, es un recorrido de lucha. Son más de 20 años de lucha. De un camino que hace 20 años parecía no tener un horizonte cierto. Y nos encontramos con el comandante Hugo Chávez en ese sendero de la revolución. Y hoy somos parte de una revolución victoriosa en pleno siglo XXI. Una revolución socialista, bolivariana, victoriosa en pleno siglo XXI. Y por eso nuestro agradecimiento como generación, a la generación de la cual soy parte, la que resistió, la que luchó por encontrar un sendero para Venezuela, donde podamos vivir todos con igualdad de condiciones, que hoy tengamos esta participación y que yo sea el candidato bolivariano en el estado de Miranda. Bueno, vamos a seguir en nuestro comando de campaña, recibiendo los reportes de toda nuestra organización electoral en todo el país. Y luego, bueno, vamos a esperar los resultados. Bueno, la juventud sabe que yo he hecho un gran esfuerzo por hacerles un planteamiento, una convocatoria a la vida, a lo hermoso, a la convivencia, a la paz y a la tranquilidad. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la juventud de Miranda está de pie, porque la juventud de Miranda quiere dejar de ser víctimas y victimarios. Nos acompaña la profesora Soraya Eláscar, un conjunto de cultores como Pérez Rossi, Alejandra Benítez, que van a ser parte de ese gran esfuerzo por construir en Miranda un espacio para la vida, un espacio para lo hermoso y dirigido de manera específica a nuestra juventud, a la bonita juventud mirandina que estudia, que canta, que se recrea, que hace deporte, que cultiva, que pesca y que tiene derecho a la vida. ¿Y el presidente de los abogados y testigos del partido Miranda, abogados y testigos? Perfecto. La movilización de todos los niveles de nuestra estructura electoral, de la maquinaria bolivariana ha sido perfecta en todo el estado. Yo quiero felicitarlos, pero a la vez exhortarlos a redoblar la marcha en las próximas horas que vienen para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Y el presidente de la participación? ¿Cómo lo logra en el trabajo del TEN? Extraordinario como siempre. Acabamos de verificar que efectivamente el Consejo Nacional Electoral, una vez más, cumple con el pueblo venezolano, dotándolo de un sistema transparente, confiable, automatizado, también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desplegada en todos los centros electorales. Mis felicitaciones, tanto a la Fuerza Armada como al Consejo Nacional Electoral. ¿Votó rápido y sencillo? ¿Cómo lo hablaba de la selección completa? Es muy sencillo, porque bueno, yo tengo una opción, una opción de vida, que es la revolución bolivariana, bajo el liderazgo del presidente Chávez, y voté a seleccionar todo por esa opción de vida que tengo más de 20 años construyendo para tener una patria buena, donde podamos vivir todos con justicia y con dignidad. ¿Era su hija justamente cuando emitió su derecho al voto? Porque ella siempre acostumbra acompañarme. Natalia es una niña muy politizada, como le digo yo, porque bueno, ha sido parte de esta lucha, de este proceso. Natalia nació en el año 2002, en el momento del golpe fascista contra Venezuela, y a partir de allí ella ha visto cómo la patria se ha levantado, cómo se ha ido construyendo, y por supuesto que siempre me acompaña, al igual que Natacha, mi esposa, y este conjunto de compañeros, están mis hermanos, mis hermanas, y bueno, un conjunto de cultores, deportistas, dirigentes políticos de Petar y del Estado Miranda, que forman parte de este gran esfuerzo, de este sendero que estamos construyendo bajo el liderazgo del presidente Chávez. ¿Dónde se dirigen las próximas horas? ¿Dónde va a estar? Vamos a estar en la sala situacional de nuestro comando de campaña, aquí en la zona metropolitana, y luego, una vez que cierren las mesas, nos vamos a dirigir a la capital de nuestro Estado bolivariano de Miranda. Sin duda alguna. Ahora más que nunca, con Chávez y por Chávez. Gracias. ¿Quiénes escuchan?